El responsable de la oficina de enlace de la Secretaría de Educación y Cultura en la entidad, Manuel Conrado, indicó que los padres de familia tienen hasta el día 22 de este mes para inscribir a los hermanos de sus hijos que ya estén estudiando en una misma escuela. Pero se tiene que hacer por línea. El que no pueda hacerlo por falta de conocimiento puede pasar a la oficina de enlace y ahí los ayudan. Segundo, decirles que vamos adelantados ya con un 50% aproximadamente de los alumnos que tienen hermanos, porque ahora solamente están teniendo hermanos. Entonces todavía hay alrededor de un 40% más o menos, un 50% que estamos esperando de padres de familia que resisten a sus hijos que tienen hermanos. Hay gente que piensa que es de manera automática, no lo es. Tenemos hasta el 22 de este mes para avisarle al sistema, para entrar a la página de padres en línea y decirles que tenemos un hijo que tiene un hermano en el siguiente nivel, donde va a pasar el otro y es necesario que los vincule al sistema. Es decir, por apellido, por un apellido o por los dos mismos, es necesario que los vincule. Cuando los vincule, ya podemos tener esa inscripción en línea. Si no los vincula, pues evidentemente vamos a tener un problema. Entonces, a eso es que todavía no va a tomar en cuenta esta situación y no está haciendo esa inscripción en línea. Pero tenemos hasta el 22 para poder hacerlo. Espero que lo puedan hacer. Todos los trabajos ahora son en línea. Nosotros en las oficinas de la nueva enlace estamos atendiendo gente, pero evidentemente con todas las medidas sanitarias, el sistema de distanciamiento y el horario recortado. Estamos trabajando de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el grupo de tres personas. No solamente nos atendemos de una en una. Entonces es importante para la gente que no pueda hacerlo, pues que acuda con nosotros. Pero si pueden hacerlo, lo pueden hacer desde un ciber, lo pueden hacer desde un teléfono y si no, pues que nos contacten para poder hacer su juro. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes y Iván Maldonado.